Hola, ¿qué tal? Me llamo Stefan Luisinga y hoy tenemos una micro presentación del IPC, Instituto Bíblico Central y del CEPAT de Venezuela. Bienvenido a este corto viaje para poder presentarles esta pequeña presentación. Bien, vamos a comenzar. Todo comenzó como un campo misionero en Venezuela. Hoy en día es una plataforma de misioneros por varios factores, entre los cuales nuestro Instituto Bíblico Central juega un papel importante. Un rol importante fueron los misioneros Gottfried y Cristina Penda que llegaron en 1916, que ellos sentieron una gran necesidad para capacitar a los ministros del Señor. Pero fue hasta el 1947, con la llegada del reverendo Howard Coffes, con una determinación sólida para crear un instituto bíblico. El proyecto fue presentado el 7 de enero de 1948 en el centro de Parque Simete, una casota en el centro. Y en el 49 ingresan el primer grupo de esta casa de estudios con 16 ministros venezolanos de diversas regiones del país. Entre el 1956 hasta el 8 se mudó una nueva sede en el quilmeto 2 de la autopista Viaquivo. Y ahí fue una construcción de las instalaciones que al cargo fue el reverendo Wilfredo Mores. Y financiada por las hermanas Hilda Meyrich, Elma y Pernice Niles. Y también el gobernador del estado Lara que fue Pracamonte. Ellos ayudaron en esta construcción. En esta instalación fueron formados un alto porcentaje de los ministros que hoy laboran en esta misma organización. Pasaron pruebas difíciles, pero nunca mengó en la eficiencia del servicio que se presta. Pasaron los años y la visión se renovó y la estructura física se envejeció. Así que en el 1995 el reverendo Juan Bueno y Norman Campbell plantan un nuevo proyecto de una nueva construcción cual comenzó en el mayo de 1996, siendo el reverendo Eliador Mora su presidente del concilio reverente Miguel Parra director del instituto. ¿Cómo fue la obra? La obra contiene siete edificios, que son dos dormitorios de capacidad de 240 personas. Las residencias del director y subdirector, un salón de múltiples usos con capacidad de 1.500 personas sentadas. Una sala de conferencia con capacidad de 500 personas, comedor, cocina, aula, salón de oración y edificio de las oficinas. En cargo de esta obra fue el misionero David Wagner, que es de Estados Unidos, y terminó en el 99. Importante resaltar es que la obra fue posible por los esfuerzos y colaboraciones de nuestros hermanos y iglesias norteamericanos y venezolanos. Pero también es importante reconocer la dedicación del corral del IPC, dirigido por la hermana Elia de Alvarado, integrado por Rafael Blanco, Ilsa de Blanco, Ingrid Rivas, Carolina Petancourt, Orima Mendoza, Tani Duno, Arciles Ortega, Julia Johnson, Zacarías Salquedo y los reverendos Sicilia Agüero y Hamilton Tobago. Ellos estuvieron en una gira de dos meses por Estados Unidos, haciendo recaudos por el financiamiento del salón de usos múltiples. Durante los 70 años del Instituto Público Central, IPC, ha tenido 16 directores que con gran esfuerzo dieron un perfil acorde a la época. Por la situación actual, la pandemia mundial se ha iniciado con las clases online, llevando una formación geológica de nuestros ministros y diferentes lugares, no solamente del territorio nacional, sino también estudiantes en diferentes partes del mundo. Hoy, son miles de ministros que han sido formados en nuestro Instituto Público Central Actual, CEPAT, que es el Seminario Evangélico Pentecostal de las Asambleas de Dios, CEPAT, el cual no conforme con esto se proyecta hacia un futuro de mejoras, logras y conquistas, un futuro rumbo a la excelencia como el Señor te manda. Bueno, esta fue la presentación de la clase y quiero agregar unas palabras cortas, finales, que yo creo que son uno de los pocos que puede decir esta pandemia obra para bien, porque sin la pandemia yo, desde Austria, no podría estudiar en el CEPAT. Por eso estoy súper agradecido por Dios, primeramente, y el CEPAT que me permite formar y aprender más. Dios me lo bendigo mucho.